¡Ay, mis amores! Aquí está su tía Mona, sí, la tía del Grandmaster Gorilla, y hoy vengo con una historia que, les aseguro, los va a dejar pegados a la pantalla. El Grandmaster me dijo, tía, es hora de que tú, con esa experiencia y ojo crítico que tienes, le expliques a todos, pero bien detalladito, qué pasó con Liam Payne. Y yo, claro, no podía negarme, porque lo que pasó en ese hotel de Buenos Aires no es cualquier cosa. Imagínense, mis amores, una noche que parecía tranquila, pero no lo era. Liam, esa estrella que conquistó escenarios y corazones, ahora está envuelto en una historia llena de secretos, testimonios contradictorios y detalles que han dejado a todos con la boca abierta. Y si ustedes son de los que se preguntan cómo es que alguien tan querido terminó de forma tan trágica, prepárense, porque en este análisis vamos a desmenuzar cada punto, y descubrir si hubo algo más detrás de su caída. Vamos a hablar de un hotel donde, según dicen, no todo es lo que parece. Hay rumores de empleados involucrados, movimientos extraños en la habitación, y, ojo, hasta se menciona una caja de jabón que no era tan inocente como parece. Así que, no se muevan de aquí, porque vamos a desvelar cada pedacito de esta historia para ustedes, como solo la tía Mona sabe hacerlo. Primero, déjenme ponerlos en contexto, resulta que Liam, el galán británico que muchos conocimos en One Direction, aparece en un hotel de Buenos Aires, y todo se desmorona, literalmente. ¿Qué pasó esa noche? Que alguien me explique cómo es que en menos de 24 horas Liam estaba bien, sonriente en sus mensajes, y de repente, ¡pum! Ya estamos viendo titulares sobre sustancias y teorías de caída accidental. Hasta parece un guión de telenovela de las que uno no se puede perder. Mis amores, prepárense para adentrarse en una noche que parece sacada de un misterio de película. Imaginen un lujoso hotel en Buenos Aires, donde los pasillos guardan silencios incómodos, y el personal, ¿quién sabe? Guión podría estar envuelto en situaciones que ni ellos mismos se atreven a confesar. En la habitación 10, vez, alguien estaba por vivir sus últimas horas sin saberlo. Liam Payne, una de las estrellas más queridas, se alojaba en este sitio, pero lo que parecía una simple noche de descanso se convirtió en el escenario de sus últimos momentos. Ya saben que cuando hablamos de grandes celebridades, todo puede pasar. Personas entrando y saliendo, miradas sospechosas, empleados que, a simple vista, parecen cumplir su labor, pero que tal vez tengan más que contar de lo que dicen. En este lugar, donde el lujo se mezcla con los secretos, no es de sorprender que haya detalles que no cuadran, una extraña caja de jabón, cámaras que captaron momentos críticos, y, por si fuera poco, rastros que sugieren que Liam no estaba solo en esa fatídica noche. Imaginen también el lobby del hotel, los murmullos, las miradas nerviosas de quienes presenciaron aquella noche. Testimonios se contradicen, versiones cambian, y los detalles que salieron a la luz parecen más confusos que nunca. Y es que este caso ha dejado preguntas que aún flotan en el aire. Así que si son de los que no se conforman con las versiones oficiales, quédense aquí, porque vamos a analizar cada una de las piezas de esta historia, hasta que logremos ver claro en medio de tanta confusión. Vamos a desglosar cada punto con toda la seriedad, y a detallar los posibles escenarios que podrían haberse dado en el contexto de la muerte del Liam Payne. Este enfoque permitirá no solo entender el porqué de las sospechas hacia el personal del hotel, sino imaginar cómo cada una de las piezas encajaría, o no, en el trágico desenlace. Empecemos con el primer punto. 1. Suministro de drogas por parte de empleados. Se plantea que al menos dos empleados del Hotel Casasur Palermo podrían haber facilitado sustancias ilícitas a Liam Payne. Y uno de ellos, del área de limpieza, es quien más está en la mira. Las drogas habrían sido escondidas en una caja de jabón, un lugar comúnmente asociado a la discreción en entornos como estos. Imaginemos que Liam, en su habitación, pide discretamente ciertos productos o favores especiales. En este contexto, si el personal del hotel tiene una red oculta que responde a estas demandas, la entrega podría realizarse rápidamente y sin dejar evidencia directa. La caja de jabón habría sido una excusa perfecta para entregar discretamente sustancias de este tipo sin levantar sospechas. ¿Podría ser que estos empleados usaran un sistema de suministro de sustancias a clientes VIP que no es nuevo en el hotel? Este escenario sugiere que Liam no fue el primer cliente en recibir estos servicios, sino uno más dentro de una red de distribución. Esto abre la duda de hasta dónde llega el conocimiento la complicidad del hotel en general, especialmente en casos de personas con fama que piden privacidad. 2. Allanamiento del hotel y recopilación de pruebas. Las autoridades argentinas hicieron un allanamiento en el hotel para recoger documentos, videos, y equipos que pudieran contener pistas sobre lo ocurrido. Este procedimiento sugiere que los investigadores buscan tanto registros de visitas a la habitación como evidencia de posibles transacciones ilegales. Ahora, pensemos en la noche de los hechos, y el tipo de ambiente que rodea este tipo de incidentes. El hotel, tras haber visto la situación de Liam, podría haber intentado cubrir la situación para evitar publicidad negativa o incluso intervención legal. El registro del personal, o cualquier documento sobre las visitas o compras del Liam dentro del hotel, sería una mina de oro para los investigadores. ¿Es posible que el hotel tenga más grabaciones o documentación que aún no se ha revelado? La hipótesis de una complicidad más amplia entre el personal, y Liam en esa noche ganaría peso si estos documentos o videos muestran movimientos extraños en los minutos previos a su caída. 3. Resultados toxicológicos. En el sistema de Liam se encontraron rastros de cocaína, benzodiazepinas, y tusi, una mezcla peligrosa de MDMA, ketamina y 2Cb, lo que habría alterado su capacidad de juicio y percepción. La mezcla de estos compuestos es conocida por desorientar a las personas y provocar comportamientos erráticos y eufóricos. Imaginemos a Liam ya en un estado de alteración mental y emocional, tal vez al borde del descontrol. Para el hotel, un huésped comportándose de forma errática en un espacio de lujo puede ser una bomba de tiempo, especialmente si es alguien con su fama. En este escenario, los empleados habrían tenido que decidir si intervenir o dejar que él se calmara solo. Aquí surge una pregunta importante, si los empleados ya sabían que estaba bajo los efectos de sustancias, ¿por qué no intentaron obtener ayuda profesional de inmediato? La posibilidad de que alguien en el hotel intentara tapar el asunto para evitar el escándalo es una teoría plausible. Este intento de encubrimiento podría haberse vuelto en su contra, generando la percepción de una falta de asistencia oportuna. 4. Comportamiento errático antes de la caída. Testimonios indican que Liam exhibió conductas agresivas y erráticas. Se sabe que rompió varios objetos en la habitación y en el lobby, posiblemente en un estado de alteración extrema. Se ha especulado que este comportamiento alarmó tanto a los empleados que finalmente decidieron contactar a las autoridades, aunque parece que la ayuda llegó tarde. Pensemos en este instante como el clímax de una situación fuera de control. Liam, frustrado, alterado y en un estado impredecible, se siente acorralado en una situación que él mismo quizá percibe como límite. ¿Y si el mismo hotel o los testigos presentes en ese momento hubieran intentado tranquilizarlo, pero sin éxito? Aquí, el estrés, la paranoia y la posible desesperación de los presentes crean un clima de pánico. ¿Podrían haber tomado una decisión equivocada los empleados al no contenerlo físicamente? Tal vez intentaron simplemente aislarlo o mantenerlo tranquilo hasta que la situación se resolviera sola. Si los empleados lo dejaron en su habitación sin una supervisión constante, este descuido o falta de acción podría ser interpretado como negligencia. ¿Encubrimiento o negligencia? Si juntamos todas estas piezas, surge una narrativa que apunta a un posible encubrimiento o una gestión extremadamente negligente de la situación. Los empleados no sólo podrían haber estado involucrados en la venta de sustancias, sino que también, al no actuar de manera apropiada cuando Liam comenzó a mostrar signos de deterioro físico y mental, podrían haber contribuido indirectamente a su muerte. En el mejor de los casos, fue un descuido. En el peor, fue una serie de decisiones cuestionables. Con toda esta información, podemos imaginar un escenario donde el hotel, intentando salvar su imagen y evitar problemas, pudo haber contribuido a este desenlace trágico al no atender la situación con la urgencia y precaución que requería. Imaginen, mis queridos curiosos, una historia donde el misterio y las sombras se entrelazan en una red que parece haber estado tejida con cuidado, casi como si alguien quisiera que el desenlace fuera exactamente así. A la distancia, la muerte de Liam Payne en un hotel de lujo en Buenos Aires parece un accidente, pero para muchos, esta versión no cuadra, es demasiado perfecta. La teoría que ronda entre los seguidores es mucho más siniestra, un escenario donde cada detalle está estratégicamente colocado para que no haya vuelta atrás. Para empezar, el dinero siempre ha sido un elemento poderoso, un impulso que mueve a algunos a hacer cosas que ni en sueños uno se atrevería. Todo esto es por dinero, murmuran muchos, convencidos de que, en el caso de Liam, alguien se estaba beneficiando de su caída. Pero, ¿quién? Ahí es donde empieza la verdadera intriga. Piensen en un famoso en el punto máximo de vulnerabilidad, alojado en un hotel donde, al parecer, ciertas personas tenían acceso a sustancias que, en sus condiciones, podían llevarlo al borde mismo del control. Aquí entra una de las preguntas más persistentes, ¿por qué nadie, en el preciso momento en que Liam mostraba signos de estar fuera de sí, decidió intervenir? Alguien, con toda certeza, debió ver que las cosas no estaban bien. Sin embargo, el silencio de los empleados, su falta de reacción oportuna, es algo que los críticos del caso consideran, cuanto menos, sospechoso. ¿Por qué no llamaron a las autoridades? Este olvido es el punto clave de una teoría que se vuelve cada vez más conspirativa, tal vez no fue olvido, sino estrategia. Tal vez alguien tenía una razón para no actuar en el momento, para dejar que los hechos avanzaran sin obstáculos. ¿Y si esta omisión fue precisamente lo que selló su destino? El morbo aumenta cuando uno se entera de que Liam no estaba solo, sino en una habitación donde, supuestamente, las sustancias no llegaron por casualidad. Imaginemos por un instante que esas sustancias no fueron introducidas de forma casual, sino como parte de un plan donde, tal vez, alguien quiso asegurarse de que Liam estuviera en ese estado de vulnerabilidad, de esa forma tan precisa, para luego dejarlo a merced de su destino. Como si cada pieza hubiera sido colocada con un propósito, cada detalle calculado para que al final, nadie más quedara involucrado, excepto él mismo. Y así, el misterio se vuelve más denso, porque la falta de intervención y el posible conocimiento del personal son los detalles que impulsan a muchos a sospechar que aquí hubo algo más que un simple accidente. La pregunta es, entonces, ¿quiénes realmente se beneficiaron de esa noche, y de que las cosas quedaran como están? Para quienes no creen en las coincidencias, esta historia sigue siendo el rompecabezas más siniestro y enigmático, un caso que exige más respuestas y menos silencios. Imaginen por un momento cómo esta historia toma un nuevo giro, mis amores. Estamos ante un caso donde cada minuto cuenta, donde cada detalle podría revelar lo que realmente sucedió aquella noche. Porque, si algo es seguro, es que la gente no se conforma con una historia a medias. La verdadera pregunta, la que flota en el aire, es, ¿qué es lo que esos videos de seguridad, aún en manos de la policía, podrían mostrar? Sí, hablamos de esos videos que capturaron el pasillo frente a la habitación de Liam, el ascensor que lo llevó de un lugar a otro, y las imágenes exteriores del hotel. Para muchos, estos videos son la clave de todo, las piezas que podrían finalmente desentrañar esta incógnita. Hay quienes creen que, al no haber sido reveladas aún, estas grabaciones podrían contener escenas críticas, esos momentos finales que podrían confirmar o desmentir muchas teorías. Y si en uno de esos videos se ve quién fue la persona que le proporcionó lo que encontraron tirado en la habitación, esa parafernalia que ahora causa tanto revuelo? Porque, según dicen, la escena en su habitación y en el pasillo dejaba claro que alguien más estuvo ahí, que alguien pudo haber sido parte de la historia mucho más de lo que aparenta. Aquí entra la cronología, no es sólo lo que muestran las imágenes, sino cuándo sucedió cada cosa. Los seguidores exigen respuestas claras, quieren que se compare la hora del grito que resonó en el hotel, la caída que marcó el momento fatal, la llegada de la ambulancia, y las dos llamadas al 911. Porque si uno sólo de esos tiempos no coincide, podría cambiar toda la versión de los hechos. Imaginemos el primer grito, el que algunos dicen haber escuchado, quizás un indicio de que algo iba mal mucho antes de lo que se ha admitido. ¿Y la primera llamada al 911? Si fue tardía, si se demoró, entonces hay un hilo de negligencia que muchos están dispuestos a desenredar hasta el final. La espera de estas respuestas es lo que alimenta la teoría de que en este caso, nada es lo que parece. No basta con una versión general, la gente quiere precisión, quiere una línea de tiempo exacta. Porque en una historia tan oscura, cada minuto importa, cada segundo perdido se convierte en un eslabón más en la cadena de dudas. Para quienes siguen este caso, la justicia no se consigue con palabras, sino con pruebas concretas. ¿Será que esos vídeos algún día verán la luz? ¿O acaso se quedarán en la penumbra, dejando este caso abierto, como una de esas historias que sólo el tiempo podrá desenmarañar? Imaginen, mis amores, que en esos vídeos del pasillo o del ascensor no sólo se captaron movimientos, sino algo mucho más siniestro, algo que los ojos de cualquiera, al verlos, no podrían ignorar. Quizás, justo en la cámara del ascensor, captaron a una figura misteriosa acompañando a Liam en esos momentos críticos, alguien que no debería estar allí, alguien que, tal vez, dejó rastros que nunca se habrían encontrado si no fuera por esas grabaciones. ¿Y si en esas imágenes se ve a alguien deslizando discretamente un paquete o una bolsa, sin que él mismo se dé cuenta de lo que está recibiendo? Ahora imaginen el momento preciso en que Liam, alterado, toma algo en sus manos, creyendo que es sólo una distracción más, y luego sube lentamente, tal vez sin saber que ese sería su último viaje en ese ascensor. Uno se pregunta, ¿quién sería tan cercano para ganarse su confianza, pero al mismo tiempo lo suficientemente astuto para desaparecer antes de que las cosas se salieran de control? Y luego está el grito. Un sonido que, dicen, fue fuerte y desgarrador. Quizás, si uno escucha con atención, ese grito no fue de un accidente, sino de algo más. Algo que, en una narrativa más perturbadora, podría haber sido una súplica, una advertencia que quedó atrapada entre las paredes del hotel. Algunos susurran que el grito fue escuchado mucho antes de que las alarmas sonaran, que fue un sonido tan extraño que incluso quienes estaban cerca del lugar sintieron que algo no andaba bien, pero nadie se atrevió a actuar. Tal vez pensaron que era sólo un huésped más, una noche más en un hotel de lujo donde el silencio suele ocultar más de lo que revela. Y, mis queridos, ¿qué tal si esas llamadas al 911 no fueron hechas en el orden correcto? Si la primera llamada fue hecha en un momento crítico, pero luego alguien quiso cubrir sus huellas, llamando nuevamente sólo para reajustar la historia? Imaginen la posibilidad de que alguien dentro del hotel haya tratado de ganar tiempo, de modificar la línea de tiempo para que, en el papel, pareciera que todo se hizo como debía ser. En ese caso, la llegada tardía de la ambulancia no sería una simple coincidencia, sino una pieza calculada en una historia donde el tiempo fue usado a favor de alguien, no de Liam. Todo esto, lo que aún no se ha mostrado, los vídeos, los horarios, los sonidos, podrían ser como pequeños fragmentos de un secreto que algunos prefieren no desenterrar. ¿Será que esos vídeos revelan detalles que aún no estamos preparados para ver? ¿O que las llamadas esconden un intento de controlar la narrativa antes de que la historia llegara al público? Para muchos, estas suposiciones no son meras fantasías, son preguntas inquietantes que sólo quienes tienen acceso a esas pruebas podrán responder. Y mientras tanto, la gente sigue esperando, con esa mezcla de curiosidad y morbo que rodea a los misterios sin resolver, confiando en que algún día, cada una de estas piezas finalmente encuentre su lugar en esta historia. Imaginen, mis amores, entrar a una habitación donde el caos es el protagonista. Objetos tirados, una atmósfera tensa, y en el aire un eco que parece contarnos la historia de lo que ahí ocurrió. Así es como algunos describen la escena en la que fue hallado Liam Payne en esa habitación de hotel, una escena que parece más una escenificación que una verdadera representación de los últimos momentos de alguien en una situación de emergencia. La teoría, la que susurra entre líneas y secuela en cada rincón de esta historia, es que algo ahí no cuadra, que todo fue puesto a posta para crear una impresión muy particular. Imaginen ahora que Liam, en lugar de recibir la ayuda que necesitaba, fue dejado solo, vulnerable, mientras se enfrentaba a algo que nadie en sus condiciones podría manejar sin apoyo. La crítica más feroz que surge de los seguidores es que quienes trabajaban en el hotel, en vez de actuar con humanidad, parecían estar más interesados en distanciarse, en no ensuciarse las manos con un incidente tan delicado. Porque, piénsenlo, ¿qué haría una persona común al ver a alguien en ese estado? Cualquiera llamaría a una ambulancia, alertaría a las autoridades, intentaría prestar ayuda. Pero en este caso, la ayuda nunca llegó. Para quienes observan estos detalles, la única explicación es la negligencia o, peor aún, una insensibilidad que solo puede atribuirse a alguien sin alma en el cuerpo. Es aquí donde la historia se vuelve más oscura. Porque no es solo la ausencia de ayuda lo que llama la atención, es también el estado en que encontraron la habitación. El suelo cubierto de sustancias que muchos piensan fueron colocadas allí como parte de un teatro macabro. La idea, la que despierta tanto Morbo como preguntas, es que estas sustancias no estaban ahí por casualidad, sino que fueron acomodadas para sugerir un estado alterado, un descontrol, una confusión. Como si alguien quisiera dejar en claro que Liam, en sus últimas horas, estaba más allá de cualquier ayuda, demasiado fuera de sí como para que la tragedia pudiera evitarse. Pero entonces, ¿por qué no actuaron antes? El comentario lo plantea de manera sencilla pero profunda, una persona que se desmaya no se pone a romper una habitación, y a saltar por las barras del balcón. Porque, seamos honestos, el desmayo implica una pérdida de control total, el cuerpo se desploma, las piernas pierden fuerza, y la mente se apaga por completo. Si en verdad Liam estaba en un estado cercano al desmayo, ¿cómo es que hubo destrozos? ¿Cómo es que hubo una caída desde un tercer piso sin siquiera intentar protegerse? Esto hace que algunos se pregunten si, al caer, Liam estaba realmente consciente o si su cuerpo estaba tan abatido que ni siquiera pudo reaccionar. Y eso, mis queridos, es lo que para muchos hace que esta historia se vuelva un rompecabezas que, hasta ahora, nadie ha sabido armar completamente. Finalmente, queda la duda en el aire, ¿por qué el hotel no muestra todas las pruebas? Las grabaciones, los videos del pasillo, el registro completo de esa noche. Esas piezas, que en cualquier otro caso serían liberadas para calmar el clamor del público, aquí permanecen en silencio. No enseñan las pruebas porque no es cierto, afirma el comentario. Y así se instala la percepción de que hay algo que el hotel, o quizás más de una persona, quiere ocultar. Tal vez fue negligencia, tal vez fue algo más siniestro. Pero la idea de que pudieron haber actuado y no lo hicieron, que cada minuto que pasó sin asistencia fue un paso más hacia la tragedia, es lo que deja a quienes siguen esta historia con un sabor amargo. Para muchos, la verdadera tragedia aquí no es sólo la muerte de Liam, sino la indiferencia, el desdén y, quizás, el encubrimiento de quienes debieron haber actuado. Y mientras las pruebas sigan escondidas, mientras el misterio permanezca sin resolver, la indignación sólo crecerá. Porque cada uno de esos seguidores, al analizar los detalles y cuestionar la escena, está convencido de que Liam pudo haber sido salvado si alguien, en ese hotel, hubiera tenido la humanidad suficiente para actuar a tiempo. Imaginemos el escenario, mis queridos curiosos, como si pudiéramos retroceder el tiempo y estar ahí, en esa habitación en el tercer piso, observando cada detalle sin que nadie note nuestra presencia. La habitación está en completo desorden, los objetos están esparcidos, como si una serie de eventos descontrolados hubiera marcado cada rincón con la desesperación de alguien que estaba al límite. La escena es un caos contenido, pero también parece extrañamente perfecta, casi como si alguien se hubiera asegurado de que pareciera una especie de explosión de emociones, de decisiones precipitadas. Ahora, piensen en esto, Liam en algún momento tuvo que haber sentido una extraña combinación de emociones. Quizás una sensación de presión, de nervios que podrían haber alterado su comportamiento. Pero, ¿fue realmente él quien causó todo este desorden? Algunos dicen que en el piso había sustancias esparcidas, como si fueran un testimonio visible de lo que había sucedido. Pero la gran pregunta, la que realmente despierta una serie de teorías, es si estas sustancias estaban allí desde el principio o si alguien las acomodó para crear una escena de confusión. Pensemos en la posibilidad de que, antes de todo este revuelo, alguien haya entrado a la habitación con una misión clara, con una idea precisa de lo que quería que pareciera cuando todo acabara. Esa persona, tal vez, sabía lo que estaba haciendo, sabía cómo arreglar los detalles para que el ambiente pareciera tan perturbador que nadie se atrevería a cuestionar la versión oficial. Después de todo, ¿quién dudaría de una escena así? Una habitación destruida, el rastro de sustancias, y un huésped al borde del colapso. Y luego está el tema de la omisión, esa falta de ayuda que, en cualquier otro contexto, sería incomprensible. Aquí es donde la historia se vuelve más intrigante, el hecho de que nadie llamara a una ambulancia, de que nadie tomara la iniciativa de ayudarlo, parece casi deliberado. ¿Qué tal si alguien, al ver el estado en el que estaba, decidió no intervenir? No porque no viera lo que pasaba, sino porque quizás sabía que, al no intervenir, el desenlace sería irreversible. Es una idea oscura, pero en una historia como esta, hasta las decisiones que no se toman pueden ser tan decisivas como las acciones. Ahora, imaginemos por un momento que alguien, tal vez algún empleado o alguien más con acceso a la habitación, estuvo allí antes de que todo terminara. Tal vez esa persona movió los objetos, acomodó cada pieza en un lugar específico, cuidando de que la escena reflejara el desorden perfecto. Porque, piénsenlo, en una situación tan extrema, cada pequeño detalle cuenta. Cada objeto en el suelo, cada rastro de sustancias, podría haber sido colocado estratégicamente, como si formaran parte de un guión que debía parecer auténtico. La idea de que todo esto fuera una escena montada nos lleva a preguntarnos, ¿quién tendría tanto interés en hacer que todo pareciera tan... definitivo? Y entonces está la ventana, el punto final de esta historia. Algunos dicen que una persona que se encuentra en un estado tan vulnerable no tendría ni siquiera la capacidad de tomar una decisión tan drástica. Y sin embargo, ahí estaba él, en el borde, en ese último instante. Para muchos, la presencia de esa ventana es un detalle que no encaja con lo demás. La teoría que surge es la de una influencia no visible, algo o alguien que tal vez estuviera cerca, pero que, al mismo tiempo, no dejó ninguna huella directa. Así es como esta historia, al imaginarla, se convierte en un rompecabezas donde cada pieza parece cuidadosamente colocada para dar la impresión de un descontrol total. Pero al observar cada detalle, lo que surge es la posibilidad de que nada en esa habitación fue dejado al azar. Alguien, quizás, planeó cada paso, cada objeto, cada rastro, asegurándose de que la escena final hablara por sí misma, sin dejar preguntas. Pero las preguntas, al final, siguen ahí, porque la perfección del desorden no hace más que revelar lo meticuloso de la escena. Y es esa contradicción la que nos deja, incluso hoy, con una sensación de que en esa habitación hubo algo más que simples accidentes o decisiones impulsivas. Imaginen, mis queridos curiosos, la escena que se describe aquí, tan llena de vacíos y de decisiones que, a los ojos de muchos, parecen incomprensibles. Desde el momento en que se difundió que Liam Payne pudo haberse desmayado en esa habitación del hotel, las preguntas comenzaron a brotar. ¿Por qué, si estaba en un estado tan delicado, el personal del hotel no se quedó con él, asegurándose de que estuviera en condiciones de seguir adelante? Es aquí donde surge la acusación de abandono de persona, una omisión de ayuda que, para algunos, fue más que un simple descuido. Porque, seamos honestos, si el protocolo hubiese sido otro, ¿no es posible que Liam estuviera aún con nosotros? La sugerencia de contratar a un investigador privado para esclarecer los puntos oscuros de la investigación no es descabellada. Pensemos en lo que significa ser una figura internacional que muere en circunstancias extrañas en un país extranjero. En estos casos, la familia, especialmente su padre, se enfrenta a un sistema que tal vez no conoce en detalle, y la pregunta inevitable es, ¿puede confiar en que la investigación local revele toda la verdad? Esta es la preocupación que surge aquí, y es fácil imaginar la presión que enfrenta el padre de Liam. Porque, para muchos, el hecho de que Liam estuviera solo, de que no hubiese una llamada inmediata a emergencias, hace que la historia se vuelva aún más sospechosa. Pero, ¿por qué algunos insinúan que hay monitos bailando detrás de la investigación? Aquí es donde surge una inquietud que ha resonado en otros casos controvertidos en Buenos Aires. El caso de Arshak Karanjan, un policía que desapareció hace años sin dejar rastro, es un ejemplo que algunos mencionan como una señal de alerta. Porque, al parecer, si las propias autoridades locales pueden perder a uno de los suyos, ¿qué garantías tiene la familia de Liam de que su caso será tratado con absoluta transparencia y justicia? Este incidente recuerda a muchos que, en situaciones complejas y con intereses de por medio, la verdad puede volverse un bien escaso. Imaginemos entonces que el padre de Liam contrata a un investigador de su propio país, alguien que no tiene vínculos locales, alguien a quien nadie puede comprar o influenciar. Tal vez este investigador llegaría con una lista clara de preguntas que se centran en esos puntos oscuros que rodean la muerte de su hijo. Porque, si bien el público sabe de algunas sustancias encontradas y de ciertos testimonios, ¿qué más se ha omitido? ¿Por qué la escena de la habitación parece tan caótica y al mismo tiempo tan conveniente? La teoría que muchos susurran es que, si se investigara con más profundidad, se podrían revelar intereses que no necesariamente están a favor de la verdad. Entonces, visualicemos un escenario en el que ese investigador independiente observa cada detalle, desde la falta de intervención del personal hasta la forma en que se manejaron las grabaciones y las llamadas al servicio de emergencias. Tal vez él descubra que alguien en el hotel si notó algo extraño y decidió ignorarlo. Porque la idea de que el dinero hace bailar a los monitos no es solo una frase sin sentido, es una posibilidad que, en situaciones como esta, podría explicar esa aparente indiferencia ante una situación de vida o muerte. Finalmente, para quienes siguen esta historia, la conclusión es clara, hay demasiado en juego como para dejar que la investigación se cierre sin que todas las preguntas encuentren respuesta. Cada detalle, cada decisión omitida, cada testimonio confuso, parecen indicar que el caso de Liam Payne no está tan claro como se presenta. Y para muchos, el papel de su padre en buscar la verdad podría ser el último recurso en esta lucha por la justicia. Porque, como dicen quienes están convencidos de que hay algo oscuro en esta historia, no es suficiente aceptar lo que se muestra en la superficie, hay que cavar más profundo y seguir el rastro hasta el final, por más que ese final sea tan oscuro, y enredado como la propia historia de aquella noche. Ahora imaginen ese hotel en Buenos Aires, lleno de actividad y, a la vez, de un silencio incómodo que cubre cada rincón. La noche en que todo ocurrió, alguien, quizás, estaba al tanto de lo que sucedía en esa habitación del tercer piso. Es fácil imaginar a un empleado del hotel pasando junto a la puerta, escuchando algún sonido extraño o percibiendo un movimiento en el pasillo, pero eligiendo no intervenir. ¿Qué hizo que esas personas decidieran mirar hacia otro lado? ¿Acaso hubo una instrucción de no hacer preguntas? Porque para muchos, esta indiferencia es difícil de explicar sin suponer que alguien tuvo motivos para ignorar lo que estaba pasando. Pensemos en un escenario alternativo, en el que Liam, al desmayarse, quedó vulnerable en un espacio que parecía seguro pero que, en realidad, estaba rodeado de ojos que observaban sin actuar. Y si la habitación ya había sido preparada, como una especie de escenario donde cada elemento estaba puesto para sugerir una historia específica? Imaginemos que alguien estuvo ahí, moviendo ciertos objetos, dejando ciertas cosas a la vista, para que la escena diera una impresión que sirviera a un propósito. Como si se hubiera decidido, mucho antes de que el desenlace ocurriera, cómo sería recordada esa habitación, en qué estado estaría cuando alguien la encontrara. Las teorías que surgen aquí se vuelven cada vez más inquietantes. Pudo ser que alguien con acceso a la habitación, un empleado o tal vez una persona externa con influencias, tuviera interés en que esa noche terminara como terminó? Es posible imaginar que los pasos en el pasillo, los susurros y las miradas en dirección a la habitación se mezclaran con una sensación de anticipación, como si cada detalle estuviera preparado para que nada saliera del guión. Si esta historia fuera una película, veríamos a esa persona alejándose de la escena, con una extraña calma, sabiendo que lo que ocurriría después estaba fuera de su control, o al menos, eso quería que pensáramos. Y después está la llamada al servicio de emergencias. Imaginemos que, al escuchar de la situación, alguien decidió que la respuesta debía ser lenta, que la llegada de ayuda podía esperar un poco. Y si esa decisión no fue solo una omisión, sino una especie de estrategia? Tal vez, en la mente de alguien, la presencia de ayuda médica habría complicado las cosas, habría deshecho el guión. Así que la llamada fue hecha más tarde, en un intento por no intervenir demasiado pronto, y dejar que la escena tomara su propio curso. Para quienes creen que la verdad aún no ha salido a la luz, este es el detalle que resulta más difícil de ignorar, que cada decisión, cada movimiento o falta de él, podría haber sido parte de un acto mayor, donde todos los actores sabían su papel y el final estaba predestinado. Imaginen ese hotel al día siguiente, lleno de rumores y susurros, mientras quienes estuvieron presentes tratan de olvidar la escena. Pero ¿es posible olvidar algo tan oscuro, cuando uno sabe que pudo haber hecho la diferencia y decidió no hacerlo? La historia de esa noche no solo está marcada por lo que pasó, sino por lo que no pasó, por la ayuda que nunca llegó a tiempo y por la habitación que, para muchos, fue más que una simple escena, fue el escenario de un final que aún está por descifrarse. Imaginen por un instante a Liam Payne, uno de los íconos de su generación, acostado en el lobby de un lujoso hotel en Buenos Aires. Pero este no es el tipo de escena que uno esperaría, no está relajado, no está consciente. Ahí, en medio del lobby, con una quietud inquietante, se observa como su cuerpo parece haber sucumbido ante una mezcla de cansancio extremo y algo mucho más oscuro. La luz del día se filtra por las cortinas, iluminando los detalles de una escena que bien podría ser la de un rompecabezas sin solución. Alguien describe los nudillos de Liam rojos, tensos, como si hubiera intentado sostenerse o haber luchado antes de caer en esa posición. Detengámonos en esa imagen de sus nudillos enrojecidos, un pequeño detalle que, para muchos, es más revelador de lo que parece. ¿Fue resultado de algún esfuerzo final? ¿O tal vez de un intento por mantenerse firme en un momento en el que todo parecía desmoronarse a su alrededor? Sus agujetas, desamarradas, sugieren una urgencia, como si en algún punto antes de llegar ahí hubiera perdido el control o, peor aún, como si hubiera sido descuidado en algún aspecto importante. Los pies desordenados, uno más caído que el otro, indican que el cuerpo no fue movido a propósito o con intenciones de ocultar, sino que quedó ahí, a la vista de todos, en un estado de aparente fragilidad. Y, por supuesto, está la mención de sus ojos, que, según dicen, estaban cerrados. La imagen es clara, casi perturbadora, un ídolo, una figura que hasta hace poco parecía inalcanzable, ahora yace vulnerable y sin sentido, a plena luz del día, expuesto en un espacio público. La escena tiene algo casi teatral, como si alguien la hubiera dispuesto con precisión, cuidando cada detalle, pero al mismo tiempo dejando cabos sueltos que avivan la curiosidad de quienes intentan descifrar lo que realmente sucedió. Uno de los elementos más extraños, y que deja a muchos con una sensación de inquietud, es como se permitió que estuviera allí sin asistencia inmediata. ¿Por qué el personal del hotel, al verlo en ese estado, no tomó acción de inmediato? Si de verdad estaba inconsciente, la falta de reacción parece inexplicable. Algunos sugieren que tal vez nadie quiso ser el responsable de intervenir, o que, por el contrario, alguien pensó que dejarlo así, en esa posición, sin actuar, era parte de un plan para que el desenlace final siguiera un camino ya trazado. A medida que el día avanza, y el sol ilumina cada vez más el lobby, esa imagen de Liam acostado, con cada detalle físico y personal expuesto ante los ojos de cualquiera, comienza a adquirir un tono de misterio que, a los ojos de quienes lo admiraban, resulta inquietante. Las Directioners, que han seguido su carrera y su vida con una lealtad pocas veces vista, han reaccionado con una mezcla de indignación y dolor, pidiendo que el documental sobre estos últimos momentos de su vida no sea consumido. Para ellas, la idea de ver a su ídolo en ese estado es más que una historia de morbo, es una invasión, una explotación de la vulnerabilidad de alguien que fue parte de sus vidas. Algunos de estos seguidores no solo ven el documental como un intento por lucrar con su muerte, sino como un nuevo golpe hacia Liam, como si aún en la distancia y el tiempo, su privacidad fuera invadida en nombre del entretenimiento. Y así, la historia de su final se convierte en un terreno delicado, en el que cada fragmento de información o imagen es examinado, y analizado con la esperanza de encontrar algo que explique el porqué de esa escena tan extraña y perturbadora. Para quienes observan el caso con detenimiento, cada detalle físico, cada marca, cada elemento de esa escena en el lobby del hotel, plantea nuevas preguntas. Las piernas caídas, los ojos cerrados, el reloj que ya no está. ¿Fue Liam Payne una víctima de un destino cruel, o es que acaso algo más, algo que aún no hemos visto, se esconde tras esa escena, a plena luz del día, en el lugar menos esperado? Esta es la pregunta que continúa resonando en los corazones de quienes aún no encuentran paz ante una muerte tan repentina como llena de misterios. Imaginemos ese lobby como si fuera una escena congelada en el tiempo, con Liam Payne, tan vulnerable y expuesto, como la pieza central de un enigma que parece diseñado para confundir a cualquiera que lo observe. La luz del día, filtrándose por las cortinas, añade un matiz casi teatral al ambiente. Los empleados y otros huéspedes pasan cerca, algunos tal vez lo miran con curiosidad o inquietud, otros podrían haber decidido ignorar lo que vieron, como si el solo hecho de pasar de largo pudiera liberarlos de la incómoda realidad que esa escena revela. El detalle de su nudillo rojo, marcado como si hubiera golpeado algo o intentado aferrarse a algo en los últimos momentos de lucidez, sugiere un esfuerzo, una acción que no se ajusta a la pasividad de su posición en el lobby. ¿Qué hizo que ese nudillo quedara así? Quizá intentó resistirse a algo o a alguien, o tal vez el simple hecho de luchar por mantenerse consciente en esos instantes le dejó esa huella. Y luego están sus zapatos, con una agujeta desamarrada. Para muchos, este detalle es desconcertante, pues uno no deja una agujeta suelta sin percatarse, especialmente si se está en movimiento. Es casi como si, en algún punto de la noche o el día, algo tan insignificante como ese cordón hubiera dejado de ser importante, o peor aún. Como si hubiera habido una prisa que no le dio tiempo de detenerse y arreglarlo. La idea de que pudo haber algo, o alguien, que lo interrumpió, que lo llevó a esa situación sin previo aviso, es una de las suposiciones que rondan entre sus seguidores. Mientras más observamos esta imagen congelada, más detalles empiezan a revelar preguntas. Los ojos cerrados de Liam, que en cualquier otro contexto sugerirían paz, aquí provocan un sentimiento de inquietud. ¿Por qué estaba ahí, en el lobby, en ese estado, sin nadie a su lado para asistirlo? En un hotel de lujo, rodeado de gente, la idea de que alguien pudiera pasar desapercibido en ese estado resulta tan extraña como perturbadora. Tal vez hubo quienes pensaron que estaba dormido, que simplemente necesitaba descansar. O tal vez, para algunos, era mejor no hacer preguntas y no intervenir. Las sombras en esa escena también parecen jugar un papel importante, pues sugieren el paso del tiempo, como si cada minuto que Liam pasó en ese estado hubiera sido una decisión, un momento crucial que alguien decidió dejar avanzar. Aquí es donde la narrativa toma un giro aún más desconcertante. Algunos teorizan que el reloj de Liam, que no estaba en su muñeca en ese momento, es una pista clave, una pieza de la historia que tal vez haya sido retirada intencionadamente, casi como un símbolo de que, en ese momento, el tiempo ya no importaba, o que ya no quedaba más tiempo para hacer algo. Cada uno de estos detalles lleva a la misma conclusión para quienes ven esta escena, algo en el comportamiento del personal del hotel, la falta de intervención, parece haber sido deliberado. La manera en que se permitió que Liam permaneciera en ese estado en un lugar tan visible, sin recibir ayuda, plantea la pregunta de si alguien esperaba que el desenlace fuera inevitable. ¿Podría ser que alguien hubiera decidido no actuar precisamente porque tenía la certeza de que ese sería el final? La mente humana tiende a llenar los vacíos, y en este caso, los vacíos son como sombras que susurran preguntas, ¿estuvo alguien más involucrado? ¿Alguien que se fue del lugar sin dejar huella, pero que se aseguró de que las cosas se desarrollaran tal como están ahora? Porque la escena en el lobby, con la luz de la mañana iluminando a Liam en una posición tan extraña y, al mismo tiempo, tan reveladora, no parece casual. Más bien, parece diseñada para quedar en la memoria de quienes la presenciaron, una imagen que aún sigue resonando en las mentes de quienes intentan armar el rompecabezas. Imaginen por un instante, Liam Payne, una figura mundial, un ícono que ha conocido la fama, y la adoración en niveles que pocos logran experimentar, se encuentra solo, sin guardaespaldas, sin nadie a su lado que lo proteja en ese hotel donde el destino, por alguna razón, parecía haberlo colocado en una posición de extrema vulnerabilidad. Para cualquiera que conozca la fama que rodeaba a Liam, esta idea de su soledad en aquel momento crítico resulta desconcertante. Porque, ¿cómo es posible que alguien con su perfil, con su nivel de reconocimiento y, quizás, de riesgo, estuviera desprotegido en un lugar tan distante de su hogar? Es como si el espacio en el que se encontraba hubiese sido cuidadosamente preparado para mantenerlo aislado, sin la presencia de aquellos que normalmente garantizarían su seguridad. Y aquí surge una de las primeras preguntas que sus seguidores no pueden evitar hacerse, ¿quién decidió que Liam no necesitaba la compañía de guardaespaldas esa noche? Porque si algo caracteriza a una figura mundial como él, es precisamente la constante vigilancia, la presencia de personas que aseguran que cada movimiento sea seguro, que nada quede al azar. Su ausencia, entonces, no parece un simple error, para algunos, es casi como si alguien hubiera preferido que estuviera solo en ese momento. Y luego está el tema de la laptop y el celular, esas dos piezas que, para quienes buscan respuestas, podrían ser los elementos más reveladores de esta historia. Imaginemos lo que podrían contener, conversaciones, planes, tal vez algún mensaje o llamada que pudo haber sido el detonante de lo que sucedió después. Estas son las herramientas que, en este tipo de casos, suelen guardar secretos ocultos, verdades que las palabras dichas en público no pueden revelar. Tal vez alguien envió un mensaje, alguien con acceso a detalles que Liam no estaba esperando, algo que pudo haberlo alterado lo suficiente como para llevarlo al límite. La idea de que estas pruebas estén en manos de la policía genera, por supuesto, una mezcla de esperanza y duda. Esperanza de que, con el tiempo, puedan revelar una verdad que aclare cada detalle de sus últimos momentos, y duda de si esos datos, en realidad, verán la luz de forma completa. Porque, en estos casos, cuando se trata de figuras tan prominentes, no es raro que ciertos detalles se mantengan ocultos, que la privacidad y la discreción se impongan sobre la verdad. Y entonces surge una teoría aún más inquietante, ¿y si esas pruebas ya revelaron algo? ¿Y si hay información que alguien ha decidido mantener en silencio? Los seguidores de Liam, aquellos que observan cada detalle, saben que en esas piezas tecnológicas podría encontrarse el verdadero desenlace de esta historia. Tal vez en su laptop o en su celular haya fragmentos de una conversación que expliquen por qué estaba solo, o con quién había hablado en sus últimos momentos. Tal vez haya algo que muestre que no estaba solo por elección, sino que alguien lo quería así. Y es precisamente este pensamiento el que aviva el misterio, el que deja una sensación de que, en ese hotel, en esa noche, algo fue cuidadosamente planeado. Esperar la versión de la policía es lo más sensato, pero para aquellos que aún buscan respuestas, cada segundo parece agregar más incertidumbre. ¿Qué revelarán las pericias de su laptop y celular? ¿Será que estas pruebas confirmarán una historia ya conocida, o mostrarán un ángulo nuevo y oscuro que nadie había sospechado? Porque, para muchos, el misterio no solo está en el silencio de esa habitación, sino en cada pequeño detalle que falta, en cada respuesta que aún no ha llegado y que, en esos dispositivos, tal vez esté esperando ser descubierta. Imaginemos entonces el escenario en su forma más enigmática, Liam Payne, una figura de renombre mundial, sumido en un hotel de Buenos Aires, en completa soledad, como si el destino hubiera tejido una red de coincidencias perfectas para colocarlo en el momento exacto y en las circunstancias precisas. La pregunta que todos se hacen sigue resonando, ¿por qué estaba solo? Porque, para muchos, la imagen de una celebridad tan conocida sin protección, sin siquiera alguien a su lado, se siente antinatural, casi como si alguien hubiera decidido dejarlo en ese estado de indefensión. Ahora, pensemos en su celular y su laptop, esos dispositivos que para cualquier persona hoy en día son portales hacia lo más íntimo, hacia sus relaciones, sus conversaciones privadas y, en este caso, tal vez sus últimos pensamientos. La pregunta inevitable es, ¿quiénes estaban en contacto con él en esas últimas horas? ¿Pudo haber habido un mensaje, una conversación o una llamada que lo alterara, que lo sacara de su habitual calma y lo colocara en un estado vulnerable? Aquí es donde surgen teorías más oscuras, porque en estos dispositivos, ocultas bajo capas de tecnología, podrían encontrarse no solo palabras sino emociones, fragmentos de una historia que tal vez se estaba escribiendo desde hacía tiempo. Imaginemos que en esas últimas horas alguien con quien había tenido una relación importante reaparece en su vida. Tal vez fue un mensaje inesperado, uno que sacudió sus emociones y lo dejó reflexionando en soledad. ¿O qué tal si recibió una llamada desde un número desconocido, alguien que le habló en términos que solo él podría entender? La idea de que Liam estuviera sumido en pensamientos profundos, sin nadie que lo ayudara a procesarlos, añade una capa de misterio que invita a pensar en la posibilidad de que esa llamada o mensaje fuera planeado, tal vez para influir en él de una forma calculada. Y luego está la idea de que alguien hubiera querido que esa laptop y ese celular estuvieran allí, en sus manos, no para comunicarse, sino para dejar un rastro. La teoría de que alguien pudo haber manipulado estos dispositivos, dejándolos con cierto contenido intencionado, como si esa fuera la clave que posteriormente alguien encontraría, nos lleva a un escenario aún más enigmático. ¿Es posible que ciertas personas, con acceso a su vida, quisieran que la historia que se contara fuera precisamente esta, la de un hombre atrapado en sus propios pensamientos y emociones, sin nadie a su alrededor para ayudarlo? En esta narrativa, su soledad no es solo un hecho fortuito, sino un elemento intencional, como si alguien hubiera diseñado ese aislamiento para asegurarse de que, pase lo que pase, el desenlace fuera inevitable. Y entonces volvemos a esos detalles que nadie puede ignorar, sus dispositivos, en manos de la policía, tal vez contengan la respuesta, tal vez muestren ese rastro que fue cuidadosamente colocado, una serie de pistas que solo alguien con una visión más profunda podría descifrar. Para algunos, la idea de que estas pruebas sean analizadas genera esperanza de encontrar una verdad. Pero para otros, el hecho de que aún no se hayan compartido deja una sensación de que, tal vez, ciertos aspectos seguirán ocultos, preservados en una historia que solo unos pocos realmente conocen. Porque, al final, no es solo la ausencia de guardaespaldas lo que sorprende, sino el hecho de que en ese momento exacto, en ese hotel, en esa ciudad tan lejos de su hogar, Liam Payne estuviera sumido en un misterio que parece haber sido tejido a su alrededor con la precisión de una historia que solo ahora empezamos a entender. Hoy en día, las herramientas de inteligencia artificial pueden replicar, editar y, en algunos casos, hasta fabricar videos que aparentan autenticidad total. Así que, cuando nos presentan grabaciones que intentan esclarecer un caso tan delicado, es natural preguntarse si lo que estamos viendo es realmente una representación fiel de los hechos o si estamos frente a una versión alterada, creada para moldear la narrativa hacia un camino específico. Imaginemos que estas grabaciones muestran a Liam en sus últimos momentos, tal vez moviéndose por el hotel, interactuando con el personal, y luego esa imagen congelada de él en el lobby, sin guardaespaldas y en un estado que muchos han cuestionado. Ahora bien, con los avances en la tecnología, ¿qué tan seguro estamos de que estas imágenes no han sido editadas o manipuladas para ajustarse a una historia ya decidida? La posibilidad de que alguien pudiera alterar detalles, añadir o eliminar momentos clave en los videos, abre una serie de inquietudes difíciles de ignorar. En un caso de tanta repercusión, donde cada imagen y cada segundo de grabación puede cambiar el curso de la investigación, el nivel de veracidad de las pruebas visuales cobra una importancia crucial. Es como si cada detalle, cada sombra y cada gesto pudiera estar bajo la sospecha de ser algo que alguien, en algún lugar, decidió ajustar para que encajara en una narrativa ya prefabricada. Y aquí surge una pregunta perturbadora, si existiera la posibilidad de que estas grabaciones hayan sido manipuladas, ¿qué se estaría intentando ocultar o alterar? ¿Podría haber detalles en los videos originales que no encajan en la versión oficial? La inteligencia artificial nos da la habilidad de moldear la realidad, de hacer que parezca que algo sucedió de una manera específica, y en un caso tan sensible, eso solo alimenta más el misterio. Para muchos, la idea de confiar en grabaciones en este contexto es complicada. Porque, al final, lo que queremos es la verdad sin filtros, sin alteraciones, sin manipulación. Y en un mundo donde la tecnología puede cambiar cualquier detalle, esa verdad se vuelve tan etérea como el mismo misterio de lo que realmente ocurrió. Imaginemos, por un momento, que estas grabaciones de Liam Payne en el hotel representan algo mucho más que simples registros visuales. Pensemos que, en lugar de ser una captura objetiva de lo que realmente sucedió, alguien ha intervenido en ellas, manipulando detalles para dirigir la narrativa hacia un lugar específico. La pregunta más grande es, ¿por qué alguien haría algo así? ¿Qué propósito tendría alterar la historia? Este es el punto donde las teorías más oscuras y sugerentes empiezan a tomar forma. Pensemos que, para algunos, la muerte de una figura como Liam Payne no puede ser un simple accidente ni un evento aislado. Tal vez haya algo en sus últimos momentos que podría afectar la imagen de alguien o revelar una serie de eventos que ciertas personas no quieren que vean la luz. Podría tratarse de una llamada, una visita inesperada o incluso alguna conversación que, si saliera a la luz sin filtros, cambiaría completamente la percepción de lo que ocurrió esa noche. Así que, en lugar de dejar que los detalles hablen por sí solos, imaginemos que alguien decidió ajustar la narrativa. ¿Y si este ajuste fue hecho para proteger a terceros? Pensemos en la industria del entretenimiento, y en cómo las grandes figuras suelen estar rodeadas de intereses poderosos que siempre prefieren controlar la narrativa antes de dejar que el público saque sus propias conclusiones. La manipulación de estas grabaciones podría ser una herramienta para preservar la reputación de alguien, proteger secretos, o, incluso, desviar la atención hacia un camino predecible y conveniente, donde cualquier otra hipótesis se desmorone al enfrentarse con pruebas visuales cuidadosamente alteradas. Este tipo de control, el de manipular grabaciones para crear una historia que encaje con la versión oficial, genera una suerte de teatro oculto en el que el público es guiado a creer solo lo que ciertos grupos deciden mostrar. Tal vez esas imágenes de Liam solo son fragmentos de una realidad mayor, un espectáculo donde cada detalle ha sido meticulosamente adaptado para asegurarse de que solo veamos lo que alguien, desde la distancia, ha decidido que veamos. Al final, esa manipulación de las grabaciones, ese retoque de los momentos finales de Liam, podría ser una cortina de humo. Algo o alguien muy poderoso podría estar decidido a mantener oculto un secreto que, en el fondo, no tiene nada que ver con la imagen que esas grabaciones intentan proyectar. La sospecha de que estas grabaciones hayan sido manipuladas con inteligencia artificial no es solo una teoría sin fundamentos. En el sistema legal, cada evidencia visual que se presenta en un caso de alta repercusión, especialmente en el contexto de una muerte inesperada y mediática, debe pasar por rigurosas evaluaciones periciales para determinar su autenticidad, y evitar cualquier tipo de manipulación o alteración que pudiera desviar la verdad. Entonces, ¿por qué la gente sigue considerando la posibilidad de que las grabaciones estén alteradas? La respuesta radica en la percepción de que hay un interés mayor en juego, algo que va mucho más allá de una simple evidencia visual. La razón principal por la cual surge esta duda sobre la autenticidad de las grabaciones es porque la inteligencia artificial ha alcanzado un nivel de sofisticación que permite modificar videos y fotografías de maneras casi indetectables. Si se manipula una grabación con las herramientas correctas, incluso los expertos forenses más capacitados podrían necesitar una revisión exhaustiva y compleja para detectar inconsistencias. La tecnología permite alterar pequeños detalles, como expresiones faciales, posiciones corporales, luces y sombras, de tal forma que el resultado final parece completamente auténtico. Con este poder en manos de quienes controlan las narrativas, el público se siente vulnerable y cuestiona todo. Cuando los detalles de un caso no son claros y la evidencia parece demasiado conveniente, surge una desconfianza natural. Las personas intuyen que, detrás de la aparente transparencia, podría haber intereses ocultos que intentan evitar que ciertos aspectos salgan a la luz. Y esto nos lleva a un punto clave, si alguien estuviera interesado en controlar cómo se interpreta este caso, tendría los recursos y el acceso a las tecnologías necesarias para influir en la narrativa desde sus cimientos. Alterar grabaciones con IA sería, en ese caso, una herramienta poderosa para construir una versión oficial que sirva a ciertos intereses, mientras que la verdad real se oculta entre los fragmentos editados y manipulados. Además, el hecho de que estas grabaciones pasen por valoraciones expertas en el sistema legal no garantiza al 100% su autenticidad en la percepción pública. Incluso si la evidencia es validada, el público sigue teniendo razones para desconfiar, y no sólo por la tecnología disponible, sino porque saben que, en un caso con implicaciones de alto perfil, siempre hay personas o grupos con el poder, y el interés para intervenir en el flujo de información. La sospecha de manipulación no es simplemente una idea extravagante, es una reacción ante la posibilidad real de que los avances tecnológicos puedan ser utilizados para construir una versión selectiva de los hechos. En resumen, la alusión a la IA como posible herramienta de manipulación en este caso no se trata de paranoia, sino de una inquietud legítima. Con una figura tan reconocida como Liam Payne, y el peso de los intereses que rodean su historia, el público entiende que la tecnología, aunque invaluable para la justicia, también puede convertirse en un medio para moldear la verdad al gusto de ciertos intereses. La gente percibe que, en una época donde la autenticidad puede ser replicada con precisión milimétrica, cualquier grabación presentada como evidencia debe ser analizada con una atención extrema, porque la realidad, en estos casos, puede ser tan frágil como las propias imágenes que intentan contarla. Imaginemos por un momento la frustración de quienes han seguido a Liam Payne desde el comienzo de su carrera, aquellos que lo han visto crecer, luchar y enfrentarse a las luces y sombras de la fama. Hoy, muchos de estos seguidores sienten que la imagen de Liam está siendo atacada, manipulada en una versión distorsionada de su vida. No es solo la cobertura en las noticias o en redes sociales lo que provoca indignación, sino la manera en que cada detalle de su vida personal, de sus últimos momentos, parece haberse convertido en un espectáculo, como si su historia estuviera a disposición de cualquiera que quiera explotarla. Y ahora, con este documental, surge una sensación de impotencia aún mayor. La idea de ver su vida privada, sus últimos momentos expuestos en un formato diseñado para el entretenimiento es, para muchos, el último golpe, una falta de respeto imperdonable. Para sus seguidores y su familia, la narración de esos instantes no debería ser un producto consumible, algo que pueda verse y desecharse en una plataforma de streaming. Porque detrás de cada escena recreada, de cada fragmento mostrado, hay un ser humano que, en sus momentos finales, merecía privacidad, comprensión y, sobre todo, respeto. Las palabras de los seguidores son claras, no lo vean por respeto a Liam y a su familia. Esta petición no es sólo un llamado a la empatía, sino una resistencia a que la memoria de alguien que significó tanto sea reducida a un relato morbosamente comercial. Para aquellos que de verdad respetan su legado, la historia de Liam no debería ser consumida como una historia sensacionalista, sino recordada por el impacto positivo que dejó en quienes lo admiraban. Lo que realmente sucede cuando alguien dice, no lo vean, es una falta de respeto a su memoria y su familia. Si hay algo que se sabe de este mundo mediático, es que el acto de prohibir o advertir sólo enciende una chispa más grande. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una fascinación por lo oculto, por lo que se le dice que no debe ver. Y cuando alguien tan importante y querido como Liam Payne se convierte en el centro de estas advertencias, el efecto es aún mayor. Aquello que supuestamente nadie debe ver se convierte en el objeto de mayor curiosidad. Ahora, pensemos en los seguidores, aquellos que sienten que la cobertura en redes y noticias ya ha sido una afrenta. Se les dice que el documental es una falta de respeto, y eso, queridos amigos, es exactamente lo que muchos interpretan como una invitación al morbo, al quiero verlo con mis propios ojos. ¿Por qué, qué tan impactante debe ser para que adviertan tanto? En lugar de disuadir, estas advertencias suelen actuar como un imán, atrayendo a aquellos que ahora tienen la necesidad de saber por qué se considera tan inapropiado. Y así, el documental, ese mismo que se pide no ver, se convierte en un fenómeno. Cada llamada a boicot solo alimenta la expectativa, cada advertencia se convierte en una razón más para que las personas se cuestionen si detrás de esas escenas hay algo que el público no está destinado a ver. Irónicamente, al intentar preservar la memoria de Liam y pedir respeto, lo único que se logra es avivar la llama del interés. Porque cuanto más se insiste en que el documental es una ofensa, más curiosidad despierta. Es una dinámica extraña y poderosa, mientras más voces se unen para pedir respeto a la privacidad de Liam, más se refuerza la percepción de que el documental guarda secretos que no deberían salir a la luz. Y es precisamente este juego entre prohibición y curiosidad lo que hace que, en este mundo mediático, intentar apagar una historia solo logre que arda con más intensidad. Ah, qué cosa tan curiosa la naturaleza humana, ¿no? Por un lado, tenemos a aquellos que exigen respeto absoluto para la memoria de Liam Payne, afirmando con todo el pecho y una postura casi heroica que nadie debería ver ese documental, que es una falta de respeto y una intromisión en su vida. Pero, si nos ponemos a analizar un poco, y siendo muy realistas, como solo el gran máster puede ser, ¿acaso no es esa misma audiencia la que, si el caso careciera del morbo suficiente, estaría quejándose de que la historia se quedó corta, de que faltaron detalles, de que no nos dieron la verdad completa? Así es, amigos míos, porque lo que mantiene a este tipo de historias en la conversación no es un noble afán de justicia ni un genuino respeto, sino el morbo que despiertan. La paradoja aquí es increíble, quienes claman que no se debe ver el documental por respeto también son los mismos que, en el fondo, no estarían satisfechos si el caso no tuviera un toque escandaloso, un giro oscuro o esa pizca de conspiración que los deja con la boca abierta y los ojos pegados a la pantalla. Porque, admitámoslo, ¿quién se tomaría en serio un documental que describa una tragedia sin el toque de intriga y misterio? Sería tan aburrido como una sopa sin sal. Y es que, en este circo mediático, el morbo es la estrella indiscutible del show. Sin esa chispa de oscuridad, el caso sería olvidado en un abrir y cerrar de ojos. Imaginen por un momento un documental sin esas pistas extrañas, sin esos detalles sospechosos o sin esa atmósfera de misterio. ¿Quién lo vería? Y mejor aún, ¿quién estaría tan preocupado por la privacidad de Liam si no hubiera detalles jugosos para comentar en redes? Así es, queridos amigos, porque lo que mantiene vivo el interés en estas historias no es un noble deseo de justicia, sino el morbo que todos, en mayor o menor medida, disfrutan. Aquí viene la gran ironía, las mismas personas que exigen respeto son, a menudo, las primeras en buscar los detalles más sórdidos, en ver cada fragmento de las grabaciones, y en teorizar sobre lo que realmente ocurrió. Son como esos niños que juran que no van a espiar a través de la puerta, pero terminan pegados al huequito, viendo cada detalle. Y, siendo francos, si el documental careciera de ese morbo, de esos detalles oscuros que nos dejan pensando, sería un fracaso absoluto. Porque lo que convierte una tragedia en un fenómeno mediático no es sólo el evento en sí, sino todo el escándalo y la curiosidad que puede generar. Así que, cuando alguien te diga no veas el documental por respeto a su memoria, recuerda que esa misma persona probablemente estaría criticando que el documental se quedó corto si no tuviera esos giros dramáticos, esos momentos que parecen salidos de una novela de misterio. Porque, en este juego, el respeto es sólo un decorado, el verdadero combustible de estas historias es el morbo. Y, seamos honestos, todos sabemos que es así. Ah, pero ¿no es fascinante cómo funciona la mente humana cuando se trata de proteger la imagen idealizada de alguien? Aquí estamos, con un grupo de personas que se rasga las vestiduras diciendo que el documental no es apropiado, que es una falta de respeto, y que nadie debería verlo por el bien de la memoria de Liam Payne. Pero, siendo sinceros, ¿no será que el verdadero motivo detrás de estas súplicas es que, en el fondo, ellos ya saben que no van a escuchar lo que quieren escuchar? Porque, si el documental prometiera mostrar a un Liam perfecto, intachable, casi una figura angelical, quien duda que estos mismos estarían defendiendo el proyecto, proclamando que es necesario para entender su legado, y que hay que verlo para conocer la verdad sobre él. Esto es lo que yo llamo la gran hipocresía de la objetividad. Porque, cuando la gente clama por una representación objetiva o una historia verdadera, en realidad lo que quieren decir es, quiero una versión que se ajuste a mis deseos, que me haga sentir bien. En cuanto la objetividad amenaza con revelar algo que no encaja en el molde que ellos mismos han creado, ahí empiezan las quejas, los llamados a respetar su privacidad y los ataques al proyecto, como si mostrar al Liam humano, con luces y sombras, fuera una traición personal. Ahí es cuando notas que la objetividad es lo último que realmente les interesa. Y claro, es fácil y gritar es una falta de respeto. Cuando saben que, muy probablemente, se va a mostrar a un Liam que no encaja del todo en esa imagen pulida y perfecta que tienen en su cabeza. Les aterra ver algo que no puedan encajar en el cuento de hadas que han creado alrededor de su ídolo. Porque, si el documental fuera una oda constante a sus momentos más luminosos, con discursos cargados de elogios y escenas de amor eterno de sus fans, todos estos críticos estarían en primera fila, viendo cada segundo con orgullo y pidiendo que otros también lo vean por respeto a su memoria. La realidad es que las personas que más hablan de objetividad o respeto son, curiosamente, las que menos buscan la verdad. Esas personas no quieren una imagen completa, quieren una burbuja de perfección que no se atreva a rozar la complejidad real de la vida de Liam. Porque aceptar que sus ídolos también tienen momentos oscuros, decisiones cuestionables o facetas humanas es, para ellos, demasiado incómodo. Así que, en lugar de enfrentar una versión que no les resulta placentera, prefieren hacer campaña para que nadie vea el documental, mientras se esconden tras un falso manto de moralidad y respeto. Y aquí es donde, como diría el gran máster, hay que decirlo claro y fuerte, la objetividad no es la versión que te hace sentir bien, ni el cuento de hadas donde todos los personajes son héroes sin fallas. La objetividad es mostrar a alguien en su totalidad, con sus logros y sus errores, con sus luces y sus sombras. Así que, cuando la próxima vez escuchen a alguien diciendo que el documental es una falta de respeto o que no es apropiado, pregúntense, ¿están hablando de respeto o de su propia necesidad de preservar una ilusión? Porque, al final del día, la verdadera falta de respeto es negarse a ver a alguien como realmente fue, solo porque no encaja en el pedestal en el que lo han puesto. Exacto, y ahí es donde la ironía se vuelve verdaderamente deliciosa. Porque, si hay algo que muchos han pedido a gritos, es la verdad y la justicia en este caso. Claman en redes, exigen respuestas, cuestionan a las autoridades y, sin embargo, cuando surge la posibilidad de una narrativa que podría arrojar luz, una luz quizás incómoda y distinta a lo que esperaban, de repente prefieren cerrar los ojos y taparse los oídos. Es como si la verdad fuera un plato que piden constantemente, pero que solo quieren probar si el sabor es dulce y les deja una buena sensación. Si realmente estuvieran interesados en la verdad, si de verdad estuvieran comprometidos con la justicia en este caso, entenderían que la objetividad no tiene filtros agradables ni se ajusta a las fantasías de nadie. La verdad puede ser áspera, puede tener rincones oscuros y momentos de vulnerabilidad que no siempre resultan fáciles de digerir. Y ahí es donde la justicia toma su verdadero valor, en aceptar toda la realidad, incluso las partes menos gloriosas. Pero aquí se ve algo muy claro, lo que realmente muchos quieren es una verdad que confirme su narrativa. Lo de queremos la justicia para Liam suena muy bonito en redes, pero en cuanto la historia amenaza con mostrar algo diferente, surge esa urgencia de respetar su memoria y de no profanar su vida privada. ¿No es esta la mejor prueba de que la justicia, para muchos, es solo un concepto vacío que queda bien en las publicaciones? Porque la justicia, en su verdadera esencia, no elige qué partes se revelan y cuáles se omiten, la justicia expone toda la realidad, sin importar a quién le incomode. Así que sí, aquí es donde entra la verdadera contradicción, quienes exigen justicia y verdad son los primeros en dudar, en censurar y en replegarse cuando la narrativa no les da ese final feliz que estaban esperando. Es fácil decir que se quiere la verdad cuando se cree que esa verdad confirmará una visión idealizada. Pero cuando la posibilidad de que la historia sea distinta, quizás más humana, más complicada, asoma la cabeza, ahí es cuando la justicia pasa a un segundo plano. Y esa es la mayor ironía, aquellos que más alzan la voz pidiendo la verdad y la justicia, en el fondo, están huyendo de ellas. Porque aceptar una verdad completa significa ver al ser humano detrás de la figura pública, significa permitir que se muestren las sombras tanto como las luces. Y para muchos, esa realidad simplemente no es algo que estén dispuestos a enfrentar. Así que, la próxima vez que oigan a alguien pedir justicia en este caso, pregúntense, ¿realmente quieren la verdad o solo la versión de la historia que los hace sentir bien? Porque, al final, la verdadera justicia es imparcial y total, sin importar si a algunos les resulta incómoda o demasiado real para sus ideales románticos. Ah, la gran paradoja de la justicia en redes. Claman y gritan queremos justicia para Liam. En cada rincón de internet, se llenan la boca con la palabra verdad, y exigen que todo se aclare. Pero si uno se toma un segundo para mirar bien, ¿qué es lo que realmente buscan? Porque, si de verdad estuvieran interesados en la justicia, sabrían que para lograrla hay que aceptar toda la verdad, no solo la versión idealizada que encaja con sus fantasías de ídolo perfecto. La justicia, esa que tanto pregonan, no tiene filtros ni colores bonitos, es imparcial, cruda, y no siempre deja a todos contentos. Aquí es donde se ve la hipocresía en su máxima expresión. La verdad, esa que tanto dicen querer, requiere ver más allá del fanatismo, más allá del encanto de ser un direccioner devoto que ve a Liam como un ser intocable. Porque la verdadera justicia no se preocupa por preservar la ilusión de perfección, sino por revelar lo que realmente sucedió, sea como sea. Y es ahí donde esta audiencia, la que tanto reclama transparencia, se da la vuelta en cuanto algo se sale de su narrativa ideal. Porque, ¿qué pasa cuando la historia incluye detalles que no encajan con su visión? De inmediato, empiezan a pedir respeto a su memoria y a taparse los oídos. Ah, pero eso sí. La justicia, la justicia solo les importa cuando creen que va a confirmar sus propias ilusiones. Entonces, que quede claro, no buscan justicia, buscan validación de su fanatismo. Si realmente estuvieran interesados en la justicia, aceptarían la historia completa, incluso si no fuera la que desean escuchar. La justicia no es un fan club ni un tributo emocional, es la búsqueda de la verdad, y esa verdad incluye lo bueno, lo malo y lo incómodo. Pero claro, para muchos, justicia es solo una palabra bonita que queda bien en redes y que llena comentarios con aplausos. Porque cuando llega la hora de ver la realidad sin filtros, esa justicia pasa a ser una molestia. Así que no nos engañemos, quienes realmente claman justicia no deberían temer a la verdad. Y la verdad, queridos fanáticos cegados, no es un cuento de hadas hecho a su medida. La verdad no busca complacer ni hacer sentir bonito, la verdad es imparcial, directa y a veces dolorosa. Y en ese dolor, en esa crudeza, es donde se encuentra la justicia que tanto dicen querer. Porque la justicia, la de verdad, no se moldea al fanatismo ni a los ideales de un ídolo perfecto. Exactamente. Y aquí es donde el gran máster se frota las manos y se acomoda en su trono, porque no hay nada que disfrute más que desenmascarar a ese segmento de la población que vive nadando en hipocresía, doble moral e ignorancia. Vamos a decirlo como es, estos son los mismos que pregonan justicia, que dicen querer la verdad, pero que no soportan la realidad cuando no encaja con sus cuentos de fantasía. Ah, pero eso sí. Son los primeros en hacer escándalo en redes, compartiendo hashtags y publicando mensajes profundos sobre lo mucho que les importa el caso. Lo que el gran máster ve, y lo que muchos no quieren aceptar, es que estos mismos que se indignan y claman queremos la verdad. Son los que menos la soportan. Les encanta el escándalo, les encanta el drama, pero sólo cuando ese drama confirma lo que ya creen. Y ahí es donde el gran máster disfruta, porque nada es más revelador que ver a estas personas, con su doble moral bien impuesta, pelearse con una verdad que los incomoda. ¿Qué pasa cuando la verdad muestra algo que no querían ver? Se convierte, de inmediato, en una falta de respeto, en un ataque a la memoria de su ídolo. Patético. Ahí radica su ignorancia, en no entender que la justicia no es una serie de Netflix que se adapta a sus gustos, que la verdad no siempre es bonita ni encaja en sus historias de héroes sin fallas. Y el gran máster, con su aguda visión, observa y se ríe, porque sabe que estos mismos que gritan y exigen justicia no quieren justicia. Lo que quieren es un espectáculo que les confirme sus ilusiones, que les dé algo que puedan consumir sin tener que enfrentar los aspectos reales y humanos de una persona como Liam. El gran máster lo dice claro y sin rodeos, esta parte de la población vive en una fantasía conveniente, donde sus ídolos son intocables y la verdad solo es aceptable cuando es agradable. Su hipocresía y su doble moral son el verdadero espectáculo, porque no hay nada más absurdo que verlos pedir justicia mientras rechazan todo lo que se sale de su zona de confort. La ignorancia, esa falta de visión y criterio, es lo que los delata. Lo que comenzó como una conversación sobre el documental de Liam Payne y las reacciones de sus seguidores, poco a poco ha ido revelando la compleja red de hipocresía, fanatismo y contradicciones que rodea este tipo de casos. No es solo la tragedia lo que mantiene a la gente al borde de sus asientos, sino el modo en que la historia se enreda con las expectativas de sus fanáticos y sus ideales de justicia, verdad y respeto. Aquí surge el primer escenario intrigante, que tanto están dispuestos a aceptar sus seguidores si esa verdad que tanto piden no se ajusta a sus deseos. Ahora, consideremos los detalles que tanto molestan a este segmento de la audiencia, las grabaciones, los informes que sugieren que Liam estaba solo, las supuestas manipulaciones y la posibilidad de que el documental revele cosas que, para muchos, no encajen con la imagen de su ídolo. ¿Qué pasa si esas grabaciones realmente esconden algo? Las posibilidades son muchas. Una grabación, si es legítima, puede capturar desde sus últimos momentos hasta alguna interacción que nadie esperaba, algo que podría dar un giro radical a la historia. Pero si esas grabaciones fueron manipuladas, entonces surge la teoría de que alguien quiere moldear la narrativa, proteger ciertos detalles o crear una versión de los hechos que mantenga el control de la historia. Aquí es donde el morbo alcanza su punto álgido, y si esas imágenes han sido ajustadas para mostrar solo una parte de lo que realmente ocurrió. Esto lleva a preguntarse, ¿qué razones habría para esconder detalles clave? ¿Qué o a quién intentan proteger? Esta idea se vuelve aún más jugosa cuando pensamos en los dispositivos tecnológicos que Liam tenía con él, su celular, su laptop. En esos dispositivos podría haber cualquier cosa, mensajes, llamadas o incluso alguna conversación comprometedora que explique por qué estaba en esa situación tan vulnerable. Imaginemos que alguien con quien tuvo una relación intensa reaparece en su vida justo en esas últimas horas, con un mensaje o una llamada que cambió el rumbo de los acontecimientos. ¿Y si esos detalles fueran los que realmente explican su estado emocional, y alguien decidiera ocultarlos para mantener la narrativa pública en una zona segura? ¿Es posible que detrás de todo este misterio haya personas que prefieren que la historia permanezca como una tragedia accidental en lugar de una serie de decisiones y relaciones que complican el cuadro? A esto se suma la actitud de aquellos que dicen buscar justicia pero se ofenden en cuanto la historia amenaza con mostrar a un Liam más humano, tal vez más imperfecto. Aquí el morbo vuelve a tomar protagonismo, el hecho de que pidan a gritos la verdad pero rehúyan de ella en cuanto ven que no les gusta nos lleva a pensar en una paradoja fascinante. Quieren una verdad que confirme su visión idealizada, pero rechazan la verdad que podría complicar esa visión. ¿Será que lo que realmente temen es descubrir que sus ídolos son tan humanos y vulnerables como cualquiera, y que la historia real podría contener decisiones y situaciones que no encajan en un cuento de hadas? Finalmente, pongamos todo en el gran escenario que se ha pintado a lo largo de esta conversación. Nos encontramos con grabaciones que muchos ya sospechan podrían estar manipuladas, dispositivos que contienen una verdad que puede que nunca veamos, y una audiencia dividida entre quienes claman por justicia y quienes, en realidad, solo quieren un final que no les cause incomodidad. Cada uno de estos elementos tiene el poder de captar la atención del público y engancharlos en una narrativa que, lejos de ser clara, está cargada de contradicciones, dudas y ese toque oscuro que siempre nos deja preguntando, ¿qué es lo que realmente ocurrió? Así que aquí estamos, en el borde de una historia que probablemente nunca sabremos del todo, atrapados en un caso que está a la vez envuelto en misterio y en la expectativa de que, en algún momento, surjan detalles que nos muestren una versión completa, aunque más cruda y real. Porque eso, queridos lectores, es lo que realmente hace que esta historia sea tan fascinante, no es solo la tragedia de una figura pública, sino la combinación de morbo, fanatismo, interés y manipulación que hace que, cada vez que pensamos que tenemos la respuesta, la historia nos da un giro más. En conclusión, el caso de Liam Payne no es simplemente una tragedia aislada, sino un reflejo de las complejidades y contradicciones que rodean a la fama, el fanatismo y la verdad en el mundo moderno. Desde las grabaciones cuestionadas hasta los dispositivos personales que podrían contener respuestas, pasando por la feroz reacción de una audiencia dividida, vemos cómo se entrelazan la búsqueda de justicia, y el deseo de preservar una imagen idealizada. Este fenómeno nos muestra una paradoja profunda, aquellos que claman por la verdad, y la justicia muchas veces son los primeros en rechazarla cuando amenaza con romper el mito que han construido. Lo más fascinante es cómo la historia de Liam, en lugar de ser un simple relato trágico, se ha convertido en un espejo de la sociedad, revelando las hipocresías y el doble estándar con el que muchos ven a sus ídolos. En lugar de aceptar la complejidad de la vida real, muchos prefieren una versión que sólo confirme sus ideas preconcebidas, alejándose de la justicia auténtica, que, en su esencia, debe incluir tanto las luces como las sombras. Al final, este caso nos invita a reflexionar sobre qué tan preparados estamos realmente para aceptar la verdad, incluso cuando es incómoda o desafiante. Y nos recuerda que, en este mundo de imágenes editadas y narrativas controladas, la verdadera justicia se encuentra en mirar más allá de las versiones convenientes, y en aceptar la realidad tal como es, con todas sus imperfecciones y matices. Mis amores preciosos, aquí se despide su tía Mona, pero no sin antes decirles, a nombre de nuestro querido gran máster gorila, que la historia continúa. Ya saben que el máster siempre está buscando la verdad en cada rincón oscuro, descifrando lo que muchos ni se atreven a mirar de frente. Y a ustedes, que han estado aquí, intrigados, que han seguido cada palabra y cada teoría, les agradecemos con el corazón gorilesco que nos impulsa. Así que, no se vayan sin regalarnos ese like que tanto nos ayuda a seguir desentrañando las historias. Suscríbanse y activen esa campanita para que sean los primeros en saber cuando descubrimos otro misterio que nos hará pensar y, por supuesto, cuestionar. Porque aquí, en el rincón del gran máster gorila, la verdad siempre encuentra su camino. Hasta la próxima, mis amores, y recuerden, la realidad siempre es más profunda de lo que parece.